Es la fiesta del engaño y también de dejarse engañar y ahí los disfraces son fundamentales. Las mujeres somos especialistas en convertir los disfraces en ropas sexys que nos ayuden a ligar. Desde los últimos tres años los fabricantes se han dado cuenta y empiezan ya a incluir modelitos picantes, ropa que el resto del año seríamos incapaces de ponernos. Bueno, pues este es un disfraz de pirata del tesoro sexy, es uno de los que más éxito está teniendo este año. El disfraz de pirata es todo un clásico. Este es uno de ellos. Pero sin harapos, qué ordinariedad. El pirata de carnaval lleva encajes, colores pastel y tacones. De hace dos, tres años para acá pues están en auge estos disfraces, los mismos proveedores tienen más modelos, hay más mercado y la gente pues demanda más estos trajes y la verdad que sí están bastante de moda. Triunfan las versiones sexys, porque al carnaval vamos a ligar. El año pasado de Dorothy, de la del Mago de Oz. Siempre liga mucho. Por fin tenemos la excusa para ponernos ese modelito tan atrevido con el que nuestra madre no nos habría dejado salir de casa, el de chica playboy. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? Mariquita. Yo eso de ponerme cosas que para hacer ridículo no me gusta. ¿Mejor ir guapa? Porque en carnaval pasa un fenómeno muy extraño. Si nos queremos disfrazar de tabernera como ella, no nos ponemos un delantal al cuello, no. Lo que nos ponemos al cuello es el vestido más corto, ajustado y escotado de la tienda. La enfermera y la cat woman. Eso es lo que mejor tiene. El de enfermera es otro bestseller, pero no nos ponemos el uniforme de pantalón y casaca blanca. Nos ponemos un vestido de plástico con el que sería imposible sacar una medición objetiva de tensión. O el de secretaria, otro lleno de mitología. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De caperucita. Pero no caperucita guarrilla, no, no caperucita. Los disfraces de cuentos también están muy demandados, aunque esta bella Blancanieves no destile la candidez de la de Disney, porque la fidelidad al personaje no es la prioridad. Si lo que quiere es superarlo, le recomendamos que no lo intente con Lady Gaga. Será un fracaso. Seguro.